En el interior de una camioneta agrícola abandonada en San Vicente, Pacaya, Escuintla, fueron encontrados los cadáveres de tres hombres, dos de ellos guatemaltecos y el tercero de nacionalidad mexicana. Los cadáveres de los tres hombres estaban en el interior de un vehículo agrícola, en un camino de terracería en la aldea El Cedro, en San Vicente de Pacaya. Todos tenían señales de haber fallecido estrangulados, tenían sogas atadas al cuello. Dos fueron identificados como Marvin Francisco Rodas López, de 28 años, y Maynor Estuardo Guevara, de 18, originales del departamento de San Marcos. La tercera víctima fue identificada por medio de un pasaporte de la República de México. Roberto Carlos González Carrillo, de nacionalidad mexicana, de 39 años, pasaporte mexicano 1194-3035. Fueron encontrados en el interior de la camioneta agrícola, la que según la PNC estaba solvente. Información extraoficial revela que los fallecidos habían viajado desde San Marcos al municipio de Vía Nueva, donde participaron en una pelea de gallos. A eso de las dos de la mañana retornaban a su lugar de origen, cuando uno de ellos llamó a un familiar para informarle que el automóvil había tenido los perfectos mecánicos. Esta fue la última noticia del paradero de las víctimas. Autoridades policiales investigan si el crimen podría estar vinculado al narcotráfico.